Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, tengo una macetilla aquí preparada para el trasplante de una... seguimos con el vídeo, las estroemias Bueno, pues esta es la estroemia, ya le he tomado un trasplantito, el hierba no tiene y esta es la que acodé, es una de las estroemias de color flor, de color lila la estoy formando en escoba, creo que tuve yo un vídeo también donde os iban diciendo como lo iban informando y le vamos a hacer una pequeña poda selectiva pero lo primero vamos a trasplantar y la poda es poca, se la vamos a hacer después Venga, pues voy a quitar lo que es el cepillón que sabe fácilmente, esta maceta es buenísima para cultivo estas macetas son muy buenas para cultivo no le hace falta ni rejilla pues esto tiene aquí, taca 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 venga, voy a ponerlo a cámara rápida y seguimos, porque esto aquí es lo mismo de siempre un vino de la ayuda un vino que se llama y y y y esto va y ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora hemos quitado la mayor parte del cepillón, la base está aquí abajo, este fue implantado en suelo, entonces se recuperó y el nebari pues no se ha trabajado prácticamente desde la recuperación y este es el segundo año, dos años se ha llevado plantado ahí, he echado mucho el cepillón, pero hay partes donde no tiene raíces, por ejemplo por aquí, el frontal, le vamos a pegar un lavallito, aquí tiene una remonta cruzada, la vamos a eliminar, y vamos a ir despejando un poco el nebari y haciéndolo más plano, está planito porque le hice un corte por aquí que ha cerrado, pero ahí parece que hay una raíz que se ha enrollado, entonces voy a lavarlo primero, estas raíces bordas aquí, estas nubales, estas son todavía de las que tenía de su recuperación, lo vamos a lavar y vamos a ir vendiendo lo mejor bueno, pues ya lo tenemos, la tenemos, la tenemos, hechos, fiel en el sustrato que estaba, todo era cada más, esto lo vamos a reciclar, esto lo primero que quita es de las hierbas, las raíces y lo ponemos al sol y que se seque, cuando se seque, pues entonces se cribará y se cogerá el grano un poquito más gordo, tiene algo de pómice también, acá la más sola no está, acá la más pómice, lo pasa que el pómice ahí no se ve nada porque tiene más acá la más y está marronado, ¿vale? y por eso no se ve, lo tiene pómice, aquí tiene dos nevary, esta raíz gorda, esta, que sale de abajo, hacia arriba, esta la vamos a eliminar ya directamente, esta la vamos a eliminar ya directamente, es solamente, adecuado para obtener la color, se va a llevar mucho cepillón, esta raíz es unaза de merci de fuerte, pero, no nos importa, aquí sale mucha raíz, Aquí esta sería la altura, entonces vamos a quitar raíces de abajo, aquí donde estaba el corte, que ha sellado prácticamente los cortes. Si tiene más raíces abajo en el segundo nivel, pues podemos hacer nevar incluso más bajos, aquí a este nivel. Vamos a hacerlo más bajito, porque aquí lo que tiene son estas dos raíces gordas. A ver. Y esta, para abajo tiene muchas más. Y más finas. Ya está la base más baja. Este tocón lo quitamos. Esta raíz está muy alta. Ya tenemos la base mucho más baja. No está plano plano del todo, pero mejor esto que lo de antes. Aquí todavía tiene hierba. Esto es una hierba. Raíces que salen de abajo, porque prácticamente casi no tiene, pero tiene algunas. Vamos a quitarla. Esto es un trozo de raíz de la que hemos quitado antes. Y esta salen de abajo también. Y esta salen de abajo. Ya tenemos toda la base de abajo descubierta. Ahora vamos a cerrar un poco estos cortes, para que cierren mejor. aquí te muestro. Y lo sellamos. Vean burtos ahí. Tronco de recto, recto, recto. Perfecto. Para una escopita. Vamos a cortar por este lado, que tiene mucha. Y por este, que también tenemos mucha. Esta salen de abajo también. Esta salen de arriba. Y ya no lo tenemos. Vamos a plantar en esta maceta. En esta maceta. Los frentes este. Y ahí lo vamos a plantar. Ahí yo creo que le viene bastante bien. Hemos desenterrado bastante más. Llegamos un poquito ya más alto. Y va a estar mejor. Aquí hay una raíz que me está dando por detrás. Por aquel lado, que es esta corda. Para pegarlo atrás. Hay que eliminarlo. A pegarlo un poco más atrás. Para tener también más espacio para este lado. A ver. A ver. Todavía hay algo que da. Aquí. Otros cabos y puntas de raíz gorda. Aquí. Así. Cerramos un poquito más. No vale. Pero ya lo dejamos así. Sacado. Así. O vamos a apuntarlo aquí. Ya me tengo puesta la rejilla y el alambre. Solamente me falta. Lo vamos a apuntar. Le vamos a echar un poquito de pomice en la base. Hay que lavarlo bien el pomice. Esta es para decir que es mucha agua. Entonces le vamos a apuntar en Akadama 100%. Porque ahora hemos reducido el tiesto. Necesita mucha humedad. Pero... Tampoco le gusta que se compacte. Entonces tengo... Ahora mismo no tengo grava volcánica. Me queda sin ella. Pero lo voy a apuntar en Akadama a la espera de poderle echar una capa de grava volcánica por arriba. Cuando riegue, riegue profundo. No se erosione lo que es la... la kalama. No le dé el sol directamente. Porque lo plantamos... En verano siempre conviene protegerle un poquito del sol. La paletina estaba aquí. Y se me habrá caído a la hora de coger la calama. Antes. Está aquí, está aquí. Entonces... Cogemos la calama y arrugamos un poco. Sabe todo el polvillo. Que aquí está de más. Tengo el cubito. Tengo unas montañitas. En medio. La extra mía es distinta a las demás. Porque las demás... la común es la rosa. Después está también la blanca. Está la... la roja. Y... vamos a ponerlo bien derecho. Este no es el frente. Me voy a apuntar con este permiso. Y lo veo mejor. El frente. Pongo para mí. El frente es este. Así. Un alambre por delante. Un alambre. La armada es para detrás. Yo estoy un poquito más para atrás. pero las raíces no las van a dejar en verano lo que decía, que en verano conviene protegerlo un poco de la calor excesiva porque se seca mucho, sobre todo aquí el clima caluroso se reseca mucho y no le viene nada bien y sin madera tiramos mucho y bebemos agua, que no le gustan los resecones, no le gusta nada hacemos la escoba ahora terminamos de rellenar, ya calamos escribamos más vamos a poner el chamejón y ponemos que bueno los trasparantes lo guardan desde todo ¡Vamos! Yo no soy partidario de echarle granulumetria más fina arriba, porque al mismo tiempo te mantiene más humedad, pero llega un momento que se compacta mucho antes, entonces riego cuesta más. Prefiero arriba el grano que entre bien el agua, como yo suelo regar, prefiero el mungo antes que queso. Una barraicilla que salen para arriba, pues la quitamos antes de que se deshidrate y pierda el agua por ahí. Esta sale demasiado arriba. Ahora, pongo un poquito más. Nada más, no te digo grado de volcán, esto yo es poner arriba una capita de grado de volcán. Y la cadama no flota, pero cuando se degrada mucho, acumula agua, pum, y reboza. A ver, mientras que chupa la primera vez, pongo una podita aquí y simplemente esta rama, que sale muy gorda de aquí. Ahí la podemos bajar también. Esta la podemos bajar. Vamos a cortarla. Vamos. Vamos. voy a cabrilla un poco para acá muy finita después tan finita no combina la alombra está especial porque se quiebra quizá un reparte muy liger está en la sepa dentro de posibles vamos a quitar y esta que tal por lo podemos cortar porque antes esta sale muy pegada vamos a ponerlo al pecho ahora que podemos cortar las manos una cosa estilo escoba y otra cosa estilo seto para escobar todas las ramas van hacia el exterior todas las ramas parten casi en el mismo punto pero no van cruzadas ya ha empezado a cerrar el corte todavía queda mucho aunque sea escoba yo suelo formarle un lápice siempre se vea cual es el lápice como se le forma lápice ahora con suerte la alambre lo lo bendigo lo ponemos así y lo ponemos un poquito más en los sectores por la otra el lápice es este aunque salgan ramas todas aquí en el mismo punto no van a salir de aquí irán saliendo más de aquí tendrán que salir más del tronco y vamos repartiendo no solamente en el mismo punto sino que vamos de aquí de la base donde van a ir toda la anchura y toda esta parte de arriba pues lo vamos a ir sacando de varias ramas posteriores a ver que no se puede que no sacar dos ramas de aquí cuatro y se quede un hueco en el medio sino en el medio lo cubrimos con una rama un poco más potente que va a ser el ápice pero no un ápice demasiado exagerado entonces esto tenemos que ir grabando así estas salen aquí voy a dejar así un cubillo más natural porque de todas maneras todavía le queda más que desarrolla la rama tampoco me voy a esperar demasiado no le dicen cuando tengo más ramas entonces a ver si conviene ir seleccionando un ejemplo aquí sale una y aquí sale otra esta sale muy cara empieza a cortarla un poquito y las ramas van buscando siempre el exterior o fuera aquí no hay rama baja plana es igual está así salen de las asigas pero conviene para bajar este plano que salgan dos ramas por aquí no importa que salgan muchas en el mismo sitio me gusta repartir un poco la fuerza porque aquí salen una, dos en este lado y tres para que repartir un poco de ramas por arriba y esta que es trasera un poco más abajo de la línea esta para que no me forme el bulto aquí sino que a la vez el tronco tenga conicidad no tenga solamente un bulto aquí aunque al final me lo formará pero bueno, ya más o menos es algo menos bueno, pues un buen riego y ahora pues al mismo sitio me preguntáis si va al sol o a la sombra o donde estaba donde estaba cuida el riego que no se seque el sustrato que ya está y si va a brotar pues lo brotará donde siempre lo hace y ya está si estaba al sol o al sol si estaba a la sombra o mal hecho jejeje un poquito más de sol jejeje venga, pues nada regamos y un saludo y ya está y hasta el siguiente vídeo vale venga, chao gracias